hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les traigo 10 códigos downloader que son lo mejor lo mejor lo mejor y lo más buscado de internet les comento son 10 códigos que los tendré en la página porque no lo puedo poner acá son códigos para optimizar su televisor para entretenimiento para pasar el rato en sí hay de todo está la aplicación más buscada están a las aplicaciones para mejorar su televisor en sí hay un montón de esos códigos que son los 10 están bueno los mejores que estuve recorriendo les comento tengo también uno muy bueno que voy a subir esta semana si dios quiere y la virgen ando un poquito ocupado con el tema de mi laburo pero bueno les comento donde lo voy a dejar los códigos los códigos lo voy a dejar en mi página web que es max mod m a x m o d punto es max mod punto es la pueden buscar en google para que la porque porque no estoy pudiendo poner link en lo que es la descripción y ni en los comentarios así que bueno les dejaré el comentario fijado sin la sin el punto digamos ustedes van a buscar en google o este directamente entran desde el buscador ahí verán que dice 10 códigos downloader ustedes entran abajo de todo estarán los códigos esos códigos se ponen en el downloader si ustedes no saben ponerlo y para que funcionan yo hice un vídeo hace unos días bueno hace unas semanas que es el código downloader 2 como insertar los códigos downloader están muy bueno esa es la temática que les traeré no puedo hacer un vídeo de todos porque la verdad que son re largo y son de los más buscados y bueno puedo tener inconvenientes así que bueno gente vayan a la página max mod punto es ahí están los 10 códigos de un blog a ver aire con me haciendo un compilación de códigos así que ustedes estén atento a esa página estaré subiendo todos los códigos de un blog a ver ahí porque este bueno van a estar los mejores y bueno también en fecha de vídeo por ejemplo si hoy subo un vídeo pondré la fecha del vídeo tan estos son los códigos tan si entendieron déjenme un mensaje abajo en la en la caja de comentarios y si no entendieron también y le explicaré como le dije los códigos están en la página max mod punto es me dejaré abajo en la en el primer comentario fijado lo que es como es la página así que bueno gente los espero si no encuentran déjenmelo abajo en los comentarios yo le estaré poniendo lo que es la paginita nos vemos mañana en un próximo vídeo muchas gracias a todos chau